Bienvenidos a este nuevo tutorial de iEducando México. El día de hoy hablaremos de cómo evitar que los alumnos entren a Meet antes que el profesor y asegurar que la grabación se guarda en el Drive también del profesor. No olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido. Para resolver estos problemas, primero tenemos que entrar en la consola de administración. Después de entrar en admin.google.com, vamos a lo que son aplicaciones, luego G Suite, luego Hangouts de Google. Posteriormente, hacemos clic en configuración de video de Meet. Posteriormente, elegimos la organización en donde se encuentran los alumnos. Y luego vamos a apagar dos cosas. Primero, la grabación. Vamos a quitar que los alumnos pueden grabar en Hangouts Meet. Posteriormente, vamos a bajar a donde dice videollamadas. Y también vamos a hacer clic sobre la pluma y garantizar de que esto no tiene palomita como ahorita. Luego, hacemos clic otra vez en guardar. Es importante en este caso que tanto videollamadas como grabación estén desactivadas. También sugerimos que desactivamos emisión, haciendo clic en la pluma y de nuevo quitando la palomita. Posteriormente, poniendo anular. Es medio contraintuitivo que dice anular, pero aquí en este caso, poniendo anular, lo que estamos haciendo es quitando la aplicación de una opción que habíamos puesto previamente en la organización en general. Por lo tanto, aplicando aquí a los alumnos, lo que estamos haciendo es anulando la aplicación de emisión que habíamos puesto previamente aquí en este. Es importante subrayar que solamente los administradores, o sea, quienes tienen acceso a admin.go.com, pueden hacer esos cambios. Los profesores deben acudir a los administradores para pedir que hagan esas nuevas configuraciones. Ya con esto, cuando el profesor regresa a su clase, puede ir al engrane para la configuración, bajar donde dice Meet y poner ahora sí visible para los alumnos. Posteriormente, hacemos clic en Guardar. En este momento, sale el enlace, ahora sí, del Meet en Google Classroom. Si ahora pasamos a un alumno, en este caso, ese sería el alumno. Si el alumno intenta hacer clic en lo que es el enlace, sale que no puede entrar en lo que es la videollamada, porque esencialmente cada enlace permite a una persona crear o iniciar un Meet. En este caso, el alumno, dado que hemos quitado la posibilidad de crear Meets, esto es lo que sale cada vez que intenta iniciar sin el profesor. Luego, para garantizar que la grabación del Meet se queda en el drive del profesor, el profesor debe asegurarse que el profesor inicie lo que es la grabación. Ya hemos quitado la opción que los alumnos pueden grabar, pero si hay otros profesores en la clase, es importante que el profesor principal inicie lo que es la grabación para que se quede dentro del drive de este profesor principal. También, al final del Meet, es importante que el profesor guita a los alumnos manualmente para que los alumnos no se queden en el Meet posteriormente de la salida del profesor. Mientras el profesor sea el último que sale del Meet, los alumnos ya no podrán volver a entrar en el enlace del Meet. Esperemos que este video ha sido de gran utilidad para ustedes y esperemos a ustedes en el siguiente. Muchas gracias.